Un saludo señores y señores y señores y señores bienvenidos un día más aquí a un capítulo de Jim Copper Es una pena en verdad lo que acaba de pasar con este juego que es el de Avengers Los Vingadores Es lamentable si, no se por alguna razón, por alguna razón que desconozco todavía He tratado de arreglarlo, de ver que pasa, como funciona, como puedo arreglarlo Pero no he podido arreglar el problema que tenemos con Los Vingadores No he podido solucionar este problema, o sea, no puedo transmitirlo en Streamlab Ni en el Streamlab, ni en el OBS Studio, en ninguno de los dos, no me dejan ni siquiera grabarlo O sea, el programa no lo detecta, o sea, ya te deben haber detectado todo otro juego No he vuelto a meter nada, incluso ese lo primero lo detecto, pero ahora pues no lo está detectando Porque, no tengo idea, simplemente pues, no lo está haciendo Así que no me ha quedado otra, más que grabarlo, pregrabarlo, directamente desde Windows Entonces ya sería pregrabarlo, editarlo, y pues entonces, subirlo Eso es lo que me toca, eso es lo que me queda, así que, y tengo que terminarlo Pero quiero terminarlo, porque primero, hay costos 60 dólares Y segundo, aparte de que es un muy buen juego, en verdad está bueno, la historia es buena Los gameplays son buenos, sí, es bueno, el juego es bueno, muy recomendable Es, al menos la versión de PC, la de consola no sé La de consola he escuchado que tiene, está dando mucho, mucho fallo Así que ahí no sabría decirle, no he probado la versión de consola Y una de las cosas que vamos a tener en el canal es que Más adelante, en un futuro, espero no muy lejano Que podamos hacerlo, sea comprar todas las consolas Tanto PC, como Playstation Tenerlas todas, y pues cada juego comprar la versión de cada consola Y así, entonces, dar una referencia, y decir, mira, la versión Esta versión es mejor, esta versión corre tanto, esta versión corre así Esta versión te da tan problema Y así, entonces, poder dar una referencia de que versión de cada videojuego sale mejor Así que, por ahora, señores, sin más preámbulos, y nada más que decir Nos vamos con la intro, vamos a seguir con este juego pregrabado Y vamos a terminar, señores, para poder seguir con el próximo juego Recuerden que queremos tener ya los juegos más recientes subidos al canal Para entonces, ir retrocediendo Poco a poco, en lo que sale, en lo que va saliendo un juego nuevo Entonces, vamos a ir subiendo los juegos ya Que han salido con un siglo de cantidad de anticipación Así que, nos vamos con la intro, señores Y nos vamos de una vez para el gameplay ¡Gracias! 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 Estas cosas dan miedo cuando están apagadas Tocas a botear un poquito No, no, no Error Tengo que seguir Ha faltado poco Creo que van en tu dirección Genio Ay capitán Acabé de acá desde el principio No, no, no No, no, no Estas cosas dan miedo cuando están apagadas Tocas a botear un poquito Nom, nom, nom Error Tengo que seguir Ha faltado poco Creo que van en tu dirección No, no, no Tengo que medirle un poco más de pedacito Vamos a ver qué hago No, no, no No, no No, no ¡Sumir! 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 ¡Mario! ¡No! ¡Tanta comida de 0-7-0! ¡Ambredo! ¡No! Estas cosas dan miedo cuando están apagadas. Tocas a botear un poquito. ¡No, no, no! ¡Error! Tengo que seguir. Ha faltado poco. Creo que van en tu dirección. ¡No, no! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Estas cosas dan miedo cuando están apagadas. Tocas a botear un poquito. ¡No, no, no! ¡Error! Tengo que seguir. Ha faltado poco. Creo que van en tu dirección. ¡Gracias! 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 Estamos en España, chica, cala el coro Ay, ahora que? 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 Vale, vale? No mencionaré al tío de las gafas Ay, ahora que? 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 Tienes razón, esto no parece temporal. Creo que te oigo. ¿Bien? ¿Vale? Todo bien. Supongo. Ostras, Ima no solo ha llegado. Se ha instalado aquí. Hay que encontrar a Jarvis y largarse. Cuando salgamos de aquí, voy a estar horas en la ducha. Eso debe de ser el archivo. Hay que lanzar. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora como yo subo. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... Miren, díganme, pese a tu carajo así. Pero quiero saber como carajo llevo a subir ya tío. A ver, a ver, ¿cómo lo suponen que yo voy a subir allá arriba? No, 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 no. Ok, creo que hace menos. No, 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 no. Pero, ¿seguirá Jarvis aquí? Podría colarme y echar un destaco. Sí, eso funciona. No, 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 no. ¡Mierda! Van a cerrarlo todo. ¡Estoy dentro! Los conductos son enormes. Parece que Ima ha ampliado el archivo original. Todo es nuevo. ¡No! ¡Suscríbete! 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 Dima está por todas partes. Ah... Tú distraelos. Yo busco cómo entrar. Tienen guardias por todas partes. A lo mejor no es buena idea. ¡Mierda! ¡Van a cerrarlo todo! ¡Que estoy dentro! Ahorita es bacano que se ve la película, pero... Aquí es como medio lento y medio fofo. ¡Suscríbete! Dima está por todas partes. Ah... Tú distraelos. Yo busco cómo entrar. Tienen guardias por todas partes. A lo mejor no es buena idea. ¡Mierda! ¡Van a cerrarlo todo! ¡Que estoy dentro! ¡Los conductos son enormes! Parece que Ima ha ampliado el archivo original. ¡Mierda! 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 ¡Estoy dentro! Los conductos son enormes! Parece que Ima ha ampliado el archivo original. Todo es nuevo. Oh. 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 ¡Fuego! ¡Fuego! Un grupo grande se dirige al ascensor. ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Cuidado! Pima ha traído toda la artillería. No te imaginas la cantidad de soldados que han metido. Está claro que has captado su atención. ¡Fuego! Personal de reserva desplegado. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y nada señores pues ya esto ha sido todo para el día de hoy, muchísimas gracias a todos por su apoyo, por su tiempo, ya ven aquí, como estuvo el juego, como estuvo todo... muy bueno en verdad, ósea me dio bastante lucha el jueguito porque esta en la dificultad más alta... Si y hay unos pedazos que están exageradamente difíciles, pero bueno ahí pudimos hacer lo que pudimos Ha sido un gusto y me da un placer, ese hall personalmente es como medio lento y medio cosa No me gusta mucho el personaje, hay que buscarle la vuelta a los enemigos, brincarle, saltarle, hacerle cualquier cosa Yo pensaba que íbamos a jugar todo el tiempo con la muchacha, pero parece que no, parece que vamos a tener que adaptarnos a la jugabilidad de cada vengador Y no es que me molesta personalmente, no me molesta eso, es variedad de personajes, variedad de movimientos y cosas así Eso le da como un aire fresco al juego, no es solamente lo mismo todo el tiempo O por lo menos juega con personajes diferentes, tiene movimientos diferentes, tiene que aprender cosas diferentes Lo que le da suelito fresco y eso es bastante bueno, en verdad me gusta Así que nada señores ha sido todo por el día de hoy, lamentablemente pues como les digo tengo que hacer todo pregrabado Es una pena en verdad, pero bueno, ustedes saben como es Nada, seguimos señores con esto, más adelante ya ustedes verán que por ahí seguirá lo que es el juego de Paper Mario Que estaremos subiendo, estaremos tratando de hacer lo posible por tenerlo listo ya lo más pronto posible Porque ya por ahí viene el nuevo Zelda, por ahí donde tenemos que tenerlo listo ya Y pues nada, a darle con este, después de este venimos con Doom Eternal Y después así sucesivamente vamos yendo para atrás, para atrás, para atrás, hasta que salga el próximo juego Que si no me equivoco está entre Cyber.077 o Assassin's Creed Valhalla Uno de esos dos va a ser el próximo juego nuevo, o sea el nuevo juego nuevo que traigamos de salida que cabe Así que gracias a todos por su apoyo, gracias a todos por su participación, no se olviden de darle like, no se olviden de compartir y suscribirse si no se han suscrito Y nos vemos mañana, bye